Disculpa corazón, dime si no tengo razón Pero desde que te vi no me puedo concentrar Disculpame mi amor, que te interrumpo Pero yo, quiero su atención, quiero sentir su humedad Por mí contigo yo me voy a bailar Por mí contigo yo soy de imaginación Y nos vamos solos y yo Tú y yo Quiero sentir tu humedad Por mí contigo yo me voy a bailar Por mí contigo yo soy de imaginación Y nos vamos solos y yo Tú y yo Baby está cabrón, que ese gato tuyo no molesta Háblale claro, lo encuentras por la vez Baby, suena hasta que retumbe Y te caigo arriba como de costumbre, baby Fumando creepy la pasamos bien A mí me gusta, a ti te gusta también Amyнет Camino, hey Frumada exacta Cógelo sabe no haga ruido Que levanta la vesita Con música suave wa ponernos relax Que qué Mientras yo te lo sigo dando, dando La música sigue sonando, dando Noto que te estás calentando, dando Quiero sentir tu humedad Por mí contigo yo me voy a volar Por mí contigo yo soy la imaginación Y no somos solos tú y yo Tú y yo Quiero sentir tu humedad Por mí contigo yo me voy a volar Por mí contigo yo soy la imaginación Y no somos solos tú y yo Tú y yo Solo tú y yo Disculpa corazón, dime si no tengo razón Pero desde que te vi no me puedo concentrar Discúlpame mi amor Que te interrumpa pero yo Quiero su atención Come on, come on Ya tú sabes quién es, lady Hey, Kila Tones, baby Oye, desde Overdose Music Oye papi en el ritmo YF Empire Y Héctor Taleb Kila Tones, baby Tranquilo muchachos que estamos subiendo el costo Nosotros estamos duros Ey, super gay El señor Robles Desde Overdose Music Memorícenselo bien Oh no Ey Kila Tones, baby 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 Tones, baby